Es hora de Pes ¿Damo, tenés no? ¿Me aplicas en qué contexto? Un tipo con esta cara Que se dedica a strengar y a jugar al P6 Parche 2021 Convoca una Copa Libertadores Y hace el sorteo por sorteo a dos Podría tener novia Esos pelotudos Esos talados Imbécil Dios me sacan